Es facilísimo salvar a otro cuando vos ya estás a salvo. Pero ellos, esa tarde que yo me estaba muriendo, no estaban a salvo. Estaban en el peor momento de sus vidas y entonces mi agradecimiento es doble, es triple. Y me encanta además la moraleja final. Me encanta que eso también los haya ayudado a mejorar su vida. Eso fue alucinante. Hola y bienvenidos a un nuevo episodio de Cracks Podcast. Yo soy Oso Traba y entrevisto cada semana a las mentes más brillantes para dejarte algo único y práctico que puedas usar en tu vida diaria. Mi invitado de hoy es nada más y nada menos que el gran Hernán Caciari. Hernán nació en Mercedes, Buenos Aires en 1971. Es fundador de la editorial Orsay y director de la revista del mismo nombre, que es de crónica periodística, así como de la revista Bonsai, de corte infantil. Ha publicado novelas y libros de cuentos como Más respeto que soy tu madre, Messi es un perro y otros cuentos y El mejor infarto de mi vida, que han dado la vuelta al mundo y hasta sido llevados al teatro. En 2012 empezó a leer sus cuentos en la radio y el éxito de estas lecturas hizo que comenzara a leer sus cuentos en televisión y a hacer lecturas de cuentos en teatro también. Hernán es un tremendo contador de historias. Hablamos de la mentira, de storytelling, para lo que me da unos tips increíbles y de cómo se ha transformado a lo largo de su vida. Pero antes de empezar esta entrevista, hoy quiero invitarte a War Room Week. Estoy organizando una semana de conferencias 100% gratuitas online en las que junto con invitados de primer nivel voy a abordar estrategias para ganarle a la crisis en tu negocio. Todos los días me acompañarán invitados del podcast como Pablo Hernández y Everto Taracena, así como empresarios y emprendedores que me van a compartir las acciones y estrategias que están implementando en sus negocios hoy en tiempo real para no solo sobrevivir sino crecer en tiempos de coronavirus. War Room Week empieza el 11 de mayo y es totalmente gratis. Y para garantizar tu acceso simplemente tienes que registrarte en cracks.la-crisis. Estoy muy emocionado por este evento y espero que no te lo pierdas. Y ahora sí, vámonos directo con mi entrevista a Hernán Casiari. Hernán, muchísimas gracias por tomar mi llamada, por tomarte tu lunes por la noche que sé que ya es un poco tarde por allá para platicar. La verdad es que hace poco ya había oído de ti precisamente por tu infarto del que vamos a hablar un poco más adelante y fue una de esas historias que cruzaron mi pantalla y después como que no me metí mucho más. Y hace poco una buena amiga me dijo es que tienes que hablar con Hernán y ella no te conoce, pero más bien no la conoces tú a ella, ella sabe de ti y me puse a investigar y me puse a leer tu trabajo y me pareció increíble, así que te agradezco mucho haber aceptado la invitación, Hernán. Yo estoy encantado de estar contigo y para lo que quieras, obviamente. Bueno, Hernán, quiero obviamente tocar muchas de las historias que tú cuentas porque creo que el tema central del que me gustaría hablar es de storytelling, ¿no? Tú eres un gran contador de historias, pero leyendo algunos de tus textos me topé con una frase que decías cuidado cuando pasas cerca de un niño que imagina porque podrías estar matando un mundo. Sí, es una frase de un escritor argentino que se llama Néstor Sánchez de un libro que siempre me ha gustado mucho y que habla justamente de eso, de que la enorme imaginación está en la primera infancia, ahí es donde se generan los mundos y después lo que hacemos es tratar de recuperar cuando vamos creciendo hilachas de esa primera gran imaginación. ¿Qué imaginabas tú cuando eras niño? A mí me gustaba agarrar una manzana, sentarme en un rincón y comerla de a pedacitos e imaginarme cuánto tiempo iba a durar sin morirme de hambre. Me imaginaba ¿Qué pasaba si mi perro, Salchicha, que se llamaba Totín, un día se pusiera a hablar y me contara historias de su vida antes de mí? Yo creo que lo que quería era escribir un cuento y todavía no sabía que lo que me estaba pasando era eso, el deseo enorme de sacarme de la cabeza cosas imaginadas y plasmarlas en un papel. Recién a los 11 o 12 años me di cuenta de que eso era posible. Al principio estaba todo como muy concentrado en la cabeza y hasta hacía daño imaginarse cosas porque si no las anotás en algún lado, si no quedan plasmadas en algún lugar, esas cosas se desvanecen. Por eso al principio los jugulares contaban sus historias en un formato rimado con rima porque la rima lo que hace es plasmar en la memoria más rápidamente algo. La prosa se desvanece. En cambio, la poesía, la palabra rimada queda atrapada a la memoria más tiempo. Por eso los jugulares hacían poesía. La poesía en realidad es un anotador que existe desde antes de la existencia del papel. No lo había pensado así pero me hace muchísima lógica. Es aprovechar patrones. Exactamente. Eso era la poesía. La poesía no nació como un arte estético sino como una necesidad de la oratoria para no perder las historias. Antes de la existencia del papel era tan complicado plasmar para siempre una historia. Hacía falta un punzón, que la piedra fuera tallada. Entonces los jugulares lo que hacían era redactar de tal modo que eso pudiera ser grabado en la memoria. Incluso la música, la música cantada existe para que pudiéramos recordar esas historias. ¿Y cuándo te das cuenta tú que querías escribir? ¿En qué momento se vuelve un niño un escritor? En mi caso pasó por una enorme casualidad. Yo tenía una tía, mi tía Ingrid, una muchacha muy culta cuando yo era niño ella tendría 16, 17 años y yo 11 o 12 y se tuvo que mudar de una casa enorme a otra mucho más pequeña en donde no podía guardar su biblioteca juvenil. Entonces me la regaló, me regaló todos sus libros en dos bolsas de arpillera muy grandes y me acuerdo que mi abuelo materno que era un tipo muy exasperantemente nazi, horrible mi abuelo, cuando vio que mi tía me regalaba dos bolsas de libros le dijo a mi madre no le des esos libros, vas a tener que elegir primero cuáles son para su edad y cuáles no. Entonces hizo dos pilas de libros enormes y en una ponía a mi abuelo los libros que yo sí podía leer y en otra ponía los libros que yo no podía leer todavía. Se basaba en las portadas, en la posibilidad de que hubiera pornografía o malas palabras o cosas demasiado complejas. Y los libros que yo sí podía leer para mi abuelo eran libros vulgares, esas sagas tipo Jules y Jims y el misterio del piano de cola, esa literatura menor. Y en los libros que yo no podía leer había buenos libros y mi mamá escondió esa bolsa muy lejos de mi alcance y la primera vez que yo estuve solo en mi casa lo primero que hice obviamente fue ir a buscar la bolsa prohibida. Esa era la que yo quería leer y leí gracias a eso. Me sentaba en el lavadero de mi casa donde mi madre había escondido la bolsa prohibida y agarraba libros al azar y eran libros de Mark Twain, de Chesterton, de Sir Arthur Conan Doyle y yo empecé a leer primero buscando dónde estaba lo prohibido. Nunca lo encontré, pero sin embargo me empezó a atrapar la trama de cada cosa que leía y un día pensando que estaba leyendo literatura juvenil saco un libro que eran las obras extraordinarias de Edgar Allan Poe y me puse a leer a Edgar Allan Poe creyendo que era lo mismo que Salgari o que era lo mismo que Mark Twain o que era lo mismo que Agatha Christie. No, era otra cosa. Me morí del miedo, el susto nocturno después de leer El Gato Negro o después de leer El Barril de la Montillado o después de leer El Corazón del Actor. Por ese miedo, ese terror de las 4 de la mañana de un niño de 11, 12 años que no se podía dormir porque no podía soportar la visión de un esposo emparedando en el garaje de su casa, su esposa muerta, no me podía dormir, no me podía dormir y pensé una noche cómo es posible que un tipo en el siglo XIX escriba algo que me haga morir de miedo a mí en 1983. Esa conexión mágica de un siglo a otro que se llama literatura y que yo todavía no sabía que se llamaba así fue lo que me dijo yo quiero provocar esto, yo quiero provocar que escribiendo un día en el siglo XXII alguien se ría o se emocione o se asuste aunque yo ya no esté, aunque yo esté muerto, que haya algo que quede y que haga disfrutar o emocionar a alguien en un siglo que yo nunca voy a conocer. Esa me parece que fue la primera sensación, la sensación de trascendencia que te deja la palabra. Algo un poquito más adelante en el tiempo, yo ya tenía 15, 16 años, ya escribía muchísimo, muchísimo escribía y mi profesora de historia de primer año me dijo vos tenés que leer a Cortázar, te va a gustar mucho y tuvo razón, me fanaticé muchísimo, pero no tanto con su faceta de escritor, sino con... Yo hoy si me acuerdo de Cortázar no me acuerdo de haber escrito, de haber leído sus libros, me acuerdo de un tipo grande que me hablaba, la sensación que me deja a través de los años esa lectura es la de un amigo grande que me decía cosas, como por ejemplo la vida no es solemnidad, no te creas que las cosas tienen que ser necesariamente formales, jugá aunque seas grande, la vida es lúdica. Esas cosas a mí creo que me quedaron muy grabadas en la cabeza a los 15, 16, 17 años y tuvieron que ver con Cortázar, sin duda. Ahora, esta historia de la bolsa de tu tía y los libros y cómo lo prohibido básicamente fue lo que te atrajo, la repites ahora en otro de tus textos cuando dices que cómo educarías tú a un niño a leer, cómo lo comentarías. Me sirvió muchísimo darme cuenta desde temprano que la prohibición fue lo que me hizo a mí leer, de hecho yo no recomiendo en absoluto a ningún padre que obligue a su hijo o a su hija a leer, que le diga vamos lee, lee, lee. No me parece la mejor manera, la mejor manera para mí es esconder de los libros, es esconder libros bonitos, muy altos, en estanterías inalcanzables, pero cuando los chicos están ahí para que sepan que yo no quiero que agarre eso, entonces van a ir a agarrarlo, obviamente, porque los chicos están para eso, están para hacer lo que no tienen que hacer. si vos les decís a un chico no, no te juntes con aquel niño que está cruzando la vía y va a querer que sea su mejor amigo ese niño. Entonces en la prohibición, en el no, está la verdadera seducción de la infancia y hay que decirles que no a los niños, hay que guardar las obras completas de Borges en la caja fuerte y cerrar la caja fuerte e irse, en algún momento el chico entrará a hurtadilla y querrá eso y ahí es donde pisan el palito y entran como si nada en la clandestinidad. Qué increíble concepto porque sí, digo yo, yo que tengo hijos de 5 y 4 años, hay veces que no sabes cómo fomentarles y crees que por las buenas, pero sí, o sea, cuando recuerdas cómo era tu vida cuando eras joven y todo, yo me acuerdo haber hecho muchas de las cosas que expresamente estaban prohibidas. Pero claro, ahí está la adrenalina, ahí está el juego, el verdadero desafío en lo que no se puede hacer, es facilísimo hacer lo que sí se puede. ¿Quién va a querer hacer lo que sí se puede? Hay que hacer lo que no se puede. Otra de las grandes influencias en tu vida fue la música de Charlie García. Sí, claro, sí, yo creo que en Argentina la mayoría de las personas de mi generación, incluso de generaciones más anteriores y posteriores tienen a Charlie García como un referente, como una la banda de sonido de su adolescencia. A mí me da la impresión de que mucha gente no es de nicho, no es una cosa de culto, es masiva, masiva. Charlie García es como nuestro papá musical. ¿Y qué es lo que aprendiste de él? Así como aprendiste de Cortázar que la vida es lúdica, ¿qué te llevas de la música de Charlie García? Me parece que es más sensorial, es menos argumental. Yo recuerdo cualquier escena divertida o trágica de mi adolescencia o de mi primera juventud y la música de Charlie García está sonando atrás. Yo no sé si es tan buena esa música, la verdad. Yo viví 15 años en España y le quería mostrar a la que era mi mujer catalana en esa época la música de Charlie García y le parecía un espanto y posiblemente sea un espanto pero claro si está tan conectada con momentos importantes de tu juventud es imposible, es imposible ser objetivo. Entonces yo no sé si es tan buena, tampoco sé si es tan bueno Cortázar. Pero la verdad es que es como el arte, ¿no? El arte es de quien la ve. Claro, exacto. Bueno, igual siempre hay unas complejidades diferentes, las cosas que son buenas son más complejas, menos básicas que las cosas que no son buenas. Hay una pequeña estética natural si vos, qué sé yo, tenés una canción que tiene dos compases bueno, no va a ser gran cosa. en cambio otra que es más compleja que tiene acordes y arpegios tiene una concepción. Entiendo lo que dices en términos de complejidad y tal vez su relación a la calidad pero tú estás 100% convencido de eso de que lo más complejo es mejor no nunca porque a mí se me hace que tú hay veces que cuentas historias tan sencillas digo y otro tema que quiero tocar contigo es cómo cuentas historias debajo de las historias porque creo que tú hablas de muchas cosas que no son fútbol a través del fútbol ¿no? por ejemplo pero yo siento que a veces y más en tiempos como los de ahora la simplicidad puede ser deliciosa. Bueno pero la simplicidad tiene una búsqueda que sí es compleja quiero decir para aprender a escribir de una manera simple hay que eliminar tantas palabras y esa eliminación es tan ardua y te lleva tantos años aprender a escribir como quien habla no es sencillo sino todo el mundo escribiría fácil escribir fácil es complicadísimo claro no es tan simple claro yo busco todo el tiempo que me puedan comprender las personas que no leen tanto cuando vos te encontrás con un auditorio muy culto posiblemente sea más fácil conectarlo con una idea de Dostoyevsky entonces no hace falta explicar nada dices bueno sentí culpa como Raskolnikov dices eso y ya está sabes que todo el mundo leyó crimen castigo y sabes entonces hay como una complicidad mayor pero ahora vamos a explicarle qué es la culpa a personas que no leyeron crimen y castigo ahí está el gran desafío eso es lo que me parece a mí que es complejo ser simple y poder explicarle la culpa al que no leyó nunca un libro es hay que ser muy sencillo para decirlo pero eso te lleva mucho tiempo por eso me parece que sí es complejo la música más hermosa no es hermosa porque está llena de arpegios es hermosa porque parece que la pudiera haber compuesto cualquiera y no es verdad creo que me acabas de aclarar muchas cosas y en esas líneas o sea yo creo que para lo que te considero un maestro y no soy ningún crítico literario ni he leído tanto es para contar historias ahora cuéntame de tu relación con Mario Pergolini y qué aprendiste de él Mario Pergolini en Argentina es posiblemente una de las personas que más sabe de radio de hecho dirige una de las radios más modernas de la Argentina una radio extremadamente tecnológica que supo adaptarse a tiempo a los cambios de paradigma etcétera y una vez hace mucho tiempo mucho quiero decir hace ocho años más o menos su hijo adolescente estaba leyendo un libro mío y se divertía mucho con ese libro y el padre le dijo qué libro es y se puso a leer unos párrafos y se dio cuenta él de que lo que yo escribía era muy radial y me llamó por teléfono no nos conocíamos obviamente yo vivía en Barcelona y me dijo deberías leer tus cuentos en mi programa de radio y yo le dije no en absoluto qué aburrido leer en voz alta o sea qué aburrido no para mí sino para el otro mi sensación respecto a la lectura en voz alta era la tradicional era esa gente que engola la voz y lee diciendo había una vez en un país nórdico una historia y esa cosa así como lenta ausente de ritmo en donde ya sabés que lo que está ocurriendo es una literatura melosa arritmica y yo entendía eso y me convenció de que lo hiciera y lo empecé a hacer y empecé a divertirme mucho aprendiendo a poner la voz de otra manera a poner la voz de un modo de que el otro no sintiera que yo estaba leyendo sino que sintiera que yo estaba contándole algo en su casa después de un almuerzo en una sobremesa entonces empecé a cambiar ciertas palabras a cambiar ciertas entonaciones en vez de empezar diciendo había una vez en un lejano país hay que empezar diciendo ¿sabés qué me pasó ayer? entonces en esa inflexión hay una atención natural atender al otro prestarle atención que te juega a favor y no que te juegue en contra al principio en la rabia me querían poner un pianito de fondo cuando yo empezaba a contar la historia y yo les decía por favor no no me pongan pianito no quiero que el otro entienda que estoy haciendo literatura quiero que el otro no lo sepa quiero que el otro sepa o entienda que yo le estoy contando algo personalmente y empecé a aprender eso Pergolini fue muy importante en eso me dio como la oportunidad de darme cuenta que la lectura en voz alta es otra forma de escribir se reescribe las frases son distintas se contemplan otras cosas en la oralidad no es lo mismo escribir para una persona que va a leer en voz baja que escribir para alguien que va a oír es distinto se plantea desde otro lugar la estructura del relato es distinta donde se pone la emoción o el misterio en la voz ya no tanto en el adjetivo es muy divertido ese aprendizaje es lindo y ese cambio por ejemplo ahora tus nuevas obras las haces pensando en hablarlas porque bueno sé que ahora cuentas muchos cuentos en frente de grandes auditorios grabas audiolibros haces cosas en internet sí claro hoy ¿dónde estás? yo tuve tuve un infarto a finales del año 2015 y dejé de escribir y empecé a interpretar lo que ya había escrito que es otra manera de escribir pero no me dedico tanto desde hace cuatro años a escribir escribir me parece demasiado rimbombante hoy ya ni siquiera me llamo escritor creo que anoto cosas para no olvidármelas pero no no hago de la escritura un pequeño arte sibarita no trato de buscar el adjetivo perfecto ni que las palabras digan en sí mismo algo trato de explicar rápidamente lo que quiero decir para ver si te puedo emocionar o si te puedo hacer reír o si puedo conseguir que la emoción que a mí me interesa transmitirte sea transmitida del modo correcto no me importa tanto el adjetivo perfecto me parece increíble eso que dices porque independientemente de si lo hagas de manera escrita o verbal yo algo que sí pude ver porque te escuché hablar muchas veces y me parece fantástico como tienes millones de historias o sea pareciera que tú tienes la vida más interesante del planeta y te acuerdas de absolutamente todo lo que pasó y tejes una historia que engancha a mí me engancharon todas las que he escuchado de ti y quería preguntarte ¿cómo logras eso? ¿cómo logras transmitir o convertir un evento tal vez mundano en una historia que puede enganchar a alguien por 18 minutos? Es que todos todos los eventos son mundanos no es que no tengo una vida distinta a ninguna hay una hay una deformación profesional en la observación en las personas que somos observadoras estamos siempre con la mirada muy atenta a las cosas que ocurren pero eso le pasa a todo el mundo si tú haces el mismo trayecto en en autobús de tu casa al trabajo todos los días y en ese trayecto en autobús vas con la mirada baja los 30 minutos todo el tiempo nunca vas a conocer a la rubia de la que te vas a enamorar en ese autobús está todos los días la rubia ahí pero si no levantas la vista no la vas a conocer ahora si vives todo el tiempo levantando la vista y buscando las historias las vas a encontrar o sea si tu trabajo es buscar historia vas a encontrar historia es lo que le decía no sé quién al ciudadano Kane en la película en esta película de Coso ¿cómo se llama el nombre este? Orson Welles Orson Welles en la película Citizen Kane hay un personaje que le dice a otro es muy fácil ser millonario si lo único que piensas desde los 5 años es en hacer dinero vas a hacer dinero si no piensas en otra cosa vas a hacer dinero bueno es eso si te gusta mucho la existencia de las historias vas a contar historias y las vas a encontrar en cualquier lado en un plato de sopa vas a encontrar una historia ¿tú te consideras entonces un detector de historias profesional? sí o en todo caso soy muy obsesivo de la mentira me gusta mucho la construcción de la mentira cómo funciona cómo hacerle creer a otro algo o sea hay gente que cuando está muy obsesionada con la mentira se convierte en político o en abogado y otros se convierten en escritores yo tomé el camino más noble supongo cuéntame ¿cuál es la mentira más grande que has contado? yo creo que mi literatura mis libros lo que hago es es todo mentira quiero decir todas las cosas que cuento me pasaron pero sin duda no me pasaron en esa en ese lapso de tiempo evito si algo ocurre en un año me parece más divertido que ocurre en una semana por ejemplo entonces recorto largos periodos de aburrimiento los quito entonces parece que fuera más intenso todo a todos nos pasan cosas grandiosas pero posiblemente no en el mismo día pero si editamos y cortamos los pedazos que no son tan interesantes queda un cuento muy bonito entonces no es que sea mentira no es que me interese engañar lo que quiero es lo que hace el mago que te muestra algo con una mano mientras tanto lo que está ocurriendo con la otra es lo importante es ese trabajo ese trabajo es poético es una gran mentira pero es un trabajo que en un punto es noble porque lo único que pretende es entretener claro ahora regresando a esto que hablábamos del fútbol eres un gran aficionado al fútbol y muchos de tus trabajos tienen que ver con fútbol de hecho una de tus piezas más virales fue esta de Messi es un perro cuéntame un poco de tu relación con el fútbol y por qué lo has usado como al menos en mi interpretación como una manera de hablar de miles de otras cosas y lo cuentas un poco en las conversaciones que tenías con tu papá platícame un poco de eso bueno primero que es muy fácil hay que utilizar siempre para contar historias algo que conozca todo el mundo si yo hubiera nacido en Canadá hubiera escrito muchísimos cuentos sobre Hopi sobre hielo no sobre fútbol porque todo el mundo todo mi contexto entendería las reglas del hockey sobre hielo vivo en un país en donde levantas una piedra y hay gente que habla de fútbol entonces tiene sentido si quiero comunicarme con personas que no leen demasiado un cuento cuyo contexto sea futbolístico es más sencillo el fútbol no me importa tanto realmente o sea no soy un gran aficionado del fútbol entiendo su emoción externa esa es una gran mentira si querés por ejemplo o sea hacerle creer a todo el mundo que soy un que soy un fanático del fútbol no soy fanático soy fanático de lo que significa socialmente ese deporte y soy fanático de subirme a esos puentes para contarte otra cosa necesito el fútbol para poder contar la relación con mi padre para poder contar la alienación humana por las pasiones desmedidas me sirve muchísimo explicarlo desde ese lugar pero el fútbol como práctica personas corriendo tras un balón no me interesa tanto me encanta lo que lo que estás diciendo porque creo que para alguien que tal vez le ha costado trabajo hilar historias y conectar con gente ya sea gente que hace marketing gente que quiere vender proyectos etcétera etcétera este editar las historias para que puedan tener la esencia pero resaltando un poco las emociones que tú dices me parece increíble que otro que otra práctica así de crack storyteller podrías ahorita destilar si no sé si digo que no entiendo mucho de dar consejos ni nada es todo como muy automático o muy natural si estás en una en una mesa con tres o cuatro amigos y estás contando algo que te pasó y por ejemplo eso que te pasó te ocurrió con otra persona que no participa demasiado de la trama mejor elimínala o sea no hace falta decirlo lo que no hay que hacer es distraer al otro con elementos que no hacen a la trama por ejemplo si a mí me pasó una cosa con mi hermana de que mi hermana iba conmigo en el tren y entonces ocurre cierta peripecia en donde mi hermana no participa en absoluto yo no voy a contar que iba con mi hermana ¿qué me importa? yo lo que quiero es que lo que quiero decir ocurra en la cabeza del otro cualquier distracción va a ser un obstáculo un impedimento para que ocurra de la forma que yo quiero que ocurra esa idea en la cabeza del otro me parece que los que contamos cosas somos transportistas de idea transportamos una idea hay que transportarla con mucho cuidado para que llegue exactamente del mismo modo a tu cabeza si yo ahí le meto doce personajes me olvido de una parte te la cuento después bueno no va a llegar intacta la idea no sos un buen transportista hay que transportar bien esa idea con mucho cuidado tratando de ser fiel no a la verdad la verdad es lo menos importante del mundo hay que ser fiel a cómo llega esa idea a la cabeza del otro no me acabas de decir la frase yo creo que más impresionante porque yo si hay uno un valor que creo que creo que tengo muy arraigado es esta fidelidad a la verdad o sea me siento muy orgulloso de decir que soy un muy mal mentiroso pero tú me estás diciendo exactamente no lo contrario sino que puedo seguir siendo verídico y tener un bien un objetivo mayor que es entregar esta idea que es vender este proyecto sin mentir o sea sin mentir deshonestamente vamos en realidad lo importante es cuál quieres que sea tu objetivo eso es lo importante es como cuando una pareja se habla de fidelidad ser infiel no es estar con un tercero en tanto en las reglas del juego se permite estar con un tercero bueno ahora si tú lo que transportas es verdad eres un periodista por ejemplo entonces yo no te voy a dar este consejo porque eres un transportista de la verdad no eres un transportista de la historia entonces si tu trabajo es ser periodista o si yo tengo que ir a darle una clase de periodismo jamás diré esto no voy a decir transporta el sentimiento aunque sea aunque no sea la pura verdad no está bien porque para un periodista eso es horrible y espantoso y es faltar posiblemente a uno de los grandes mandamientos del oficio en cambio en el oficio de entretener de emocionar de hacer reflexionar de hacer pensar o de meterle una idea en la cabeza a otra persona ¿qué importa la verdad? en ese punto ¿qué importa la verdad? lo que importa es cumplir el objetivo que te pusiste sea cual fuere si mi objetivo es que te desparrames de la risa hacerte reír en cinco minutos y que llores de la risa bueno la verdad es lo menos importante lo que hay que hacer es hacerte reír ahora Hernán tus historias toman de tu vida real y algo que no pude dejar de notar es que siempre hablas de ti y siempre mencionas tu peso en tus historias es algo como que tú te describes como hey tú el gordito está salvado ¿por qué? ¿por qué es tan importante para ti presentarte así? bueno quizá era así de importante cuando escribía sin que el otro me pudiera ver cuando escribía para libros o para un blog no lo hago tanto cuando estoy arriba de un escenario porque sería redundar ya todo el mundo me está viendo no lo voy a repetir pero inicialmente cuando escribía textos que el otro iba a leer en voz baja en un libro yo me tenía que presentar de alguna manera tengo que decir bueno soy este tengo esta edad tengo este peso porque este peso este sobrepeso incide mucho en lo que va a ocurrir no sería lo mismo si yo fuera delgadísimo no ocurría no 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 yo mismo no hablaría así con un tercero entonces tiene una importancia tiene una importancia social es como si fuera enano imagínate soy enano si no digo permanentemente en el discurso de lo que estoy escribiendo ojo que esto le está pasando a un enano y es muy difícil que se entienda el contexto es por eso ahora luego haciéndolo en televisión o en un teatro no lo hago tanto elimino esos párrafos porque ya todo el mundo me está viendo ya ahora eres alguien que también ha ido en contra de en contra de la convención no y bueno te revelaste y renunciaste públicamente a las editoriales en 2010 y has utilizado tecnología y hecho medios alternativos cuéntame un poco cuál era el diálogo en tu cabeza por qué decidiste hacer esto y y entiendo que si si entendías el riesgo que estabas corriendo y que hasta te emocionaba sí claro cuéntame un poco qué pasaba en tu mente en ese momento yo empecé a a tener cierta repercusión escribiendo en internet un par de novelas con los borradores a la vista del espectador en un momento muchísimos lectores o internautas o usuarios como le quiera llamar empezaron a leer lo mío y las grandes editoriales se empezaron a interesar claro una persona que escribía y ya venía con un público obviamente iban a poder vender muchos libros entonces me contactaron y y al principio cuando me contactaron yo para mí era como tocar el cielo con las manos era lo que todo escritor quiere que vengan las grandes editoriales a querer publicarse y yo tenía unas unas expectativas con eso unas expectativas muy puntuales yo soy muy eh obsesivo del del tipo de letra del del gramaje del papel del interlineado del diseño del marketing de la distribución de la logística no es que me guste escribir y nada más me gusta todo el proceso y cuando viene que ellos Plaza de Janés o Mondador y a querer hacer un libro y yo me iba a la editorial y me sentaba en la mesa y quería dar ideas sugerirme se acaban cagando vos sos un escritor tomatela no sos importante y eso a mí primero me me pareció espantoso y después conversando con las diseñadoras y con los linotipistas no tenían muchas ganas de trabajar de eso hacían como 150 libros al mes era un trabajo de oficinista el que tenían no le daban valor al interletrado al gramaje del papel a la forma de vender el libro me decepcionó mucho la industria por ser industrial justamente por eso por ser industrial por no ser artesanal por no ponerle amor a cada libro eso me decepcionó y un año después me decepcionó muchísimo que sean unos ladrones eso me decepcionó mucho más todavía o sea no imprimen lo que dicen que imprimen pero sistemáticamente ocurre de esta manera y entonces me fui saqué dos libros con ellos tenía contrato para muchos más porque funcionaba bien y renuncia y me empecé a autoeditar para poder hacer el interlineado con amor y el gramaje del papel y todo lo que hago con mis libros ahora dices que en el riesgo hay mucha adrenalina y cuando sale bien te das cuenta por qué cómo evaluabas ese riesgo cuál era tu peor escenario cómo tomas decisiones cuando hay tanto en la línea sí hay un riesgo muy grande que es que no te vaya bien escribiendo yo nunca tuve dudas respecto a a que mi literatura funciona nunca tuve dudas con eso yo sabía que si me encontraba con gente que le pusiera mucho amor a las cosas que a mí me resultan muy divertidas de la edición y de la imprenta no podía funcionar tan mal posiblemente ganar un poco menos de plata si no me iba bien pero tampoco tampoco iba a pasar nada siempre pude vivir de lo que me gustó desde los 13 años que cobro por escribir no tengo un el miedo a la página en blanco nunca tuve ese miedo nunca me costó demasiado no fue un sueño largamente soñado y que no llegaba yo que me acuerdo cobré dinero por escribir entonces no lo tengo como una cosa lejana sé que voy a trabajar siempre de esto no tenía la menor idea de que vivir tan bien obviamente pero siempre supe que iba a trabajar de esto ¿cuál fue tu primer trabajo pagado escribiendo? en el diario El Oeste de Mercedes cronista de básquet infantil entré cuando terminé la escuela primaria entré con 12 años pero ya casi casi en ese momento cumplí a 13 y empecé la escuela secundaria teniendo un sueldo y nunca dejé de tenerlo siempre siempre trabajé algo bien interesante que también he visto es que así como vas en contra de la corriente también eres alguien que ha visto el valor en generar comunidad desde temprano no solo empezaste a escribir en tu blog y de ahí bueno surgió todo esto y regresaste al blog ahora sí y cuentas como justo cuando te fuiste a la industria algo de lo que más te dolió era no tener esta conexión con tu comunidad ¿no? ¿qué es lo que o sea tú cómo descubriste esto y que creo que es lo que te ha permitido ser un un artista autopublicado ¿no? tener ese canal directo con tu audiencia saber qué quieren saber qué les gusta inclusive los has invitado a invertir contigo ¿cómo vives tú ese sentimiento de comunidad? me parece que es la cosa más natural del mundo si no no ocurriría yo de verdad converso masivamente con miles de personas pero por mail normalmente o sea tomo 1500 mails de una ciudad de una ciudad y les pregunto dónde hay un teatro para ir y me contestan lo vamos armando y a los 12 días voy y ahí están esos mil ahí en ese teatro pero es lo hago desde siempre es normal es natural a mí me da mucha risa cuando noto que alguien intenta hacer eso de manera forzada me doy cuenta muy rápido cuando quieren conversar pero no saben hacerlo yo hago normal desde casa le voy a preguntar a los de Perú ¿cuándo es el día de la madre? y voy a hacer algo ese día y les pregunto o sea nos conocemos desde hace 15 años son como amigos pasa que son muchos pero son amigos me han dado una mano en muchas circunstancias un día estaba en una ciudad perdida de Colombia y claro como había viajado desde Barcelona no había llevado marihuana y eran como las 9 de la noche no tienen marihuana y entro a Twitter y digo che estoy en Bucaramanga necesito marihuana estoy en el hotel tal vinieron 14 14 vinieron con porro tenía más porro que nadie ese día yo en un pueblo de Colombia al que nunca había ido bueno eso es es divertido y cuando me fui como obviamente no me podía llevar lo que quedaba lo escondí en una plaza con un libro mío autografiado y al otro día desde Barcelona empecé a dar coordenadas diciendo la marihuana y el libro autografiado están en tal barrio están en tal lugar y empecé a dar coordenadas y se llenaba de gente en bicicleta buscando el porro y el libro es jugar para mí es como es como un pequeño juego como si el mundo fuera un patio es divertido que increíble porque esas interacciones son lo que hace la fidelidad bueno ahora hiciste algo que me pareció interesantísimo bueno tú ahora das muchas presentaciones y lees en público y supongo que de ahí viene gran parte de tus ingresos o no sé qué porcentaje pero lo haces muy frecuentemente de hecho has dicho que no te vas de vacaciones si no tienes algo que hacer ¿no? un trabajo una presentación y demás y ahora que no hay presentaciones por el encierro tú te inventaste este show con delivery ¿qué es eso? cuéntame de dónde sale esa idea que me pareció increíble inmediatamente que se generó el confinamiento y que suspendí creo que 25 presentaciones y de un día para el otro la suspendí porque no se podía ir a ningún lado lo primero que pensé es cómo sigo contando cuentos o sea cómo sigo haciendo lo que vengo haciendo desde siempre y era obvio que la respuesta era el streaming era obviamente el tema es que el streaming no estamos acostumbrados a pagarlo claro entonces bueno es un intangible los latinos no estamos acostumbrados a pagar intangibles bueno pongámosle un tangible arriba y le pusimos un tangible me contacté con estas empresas de delivery con Rappi con Globo con Pedido Ya con todas las que hay y les dije bueno el que me ofrezca una mejor cena para mis lectores se queda conmigo la publicidad se la hago yo obviamente y terminó una de estas poniendo nueve dólares por persona o sea que cada vez que alguien me compraba un streaming esa empresa le da nueve dólares en un cupón para su cena de esa noche y se llena todos los sábados hay un montón de espectadores o usuarios o como se llame en Argentina en Uruguay en Chile en Bolivia en Paraguay en Colombia en Panamá y en Dominicana mirando mis historias y recibiendo delivery en su casa y esta es increíble eso y esto es como un show que repetirías en cualquiera de estas ciudades es la misma presentación siempre la vas cambiando no no porque todas las personas o por lo menos hasta ahora el 54% de las personas fue a todos voy por el séptimo ya son siempre cuentos distintos no estoy repitiendo historias y en las últimas ya aprendí a utilizar recursos tecnológicos compré un switcher master dos o tres cámaras hay iluminación en el estudio etcétera y ya tengo invitados músicos famosos actores que cuentan cuentos mi propia hija que en Barcelona contó un cuento conmigo el sábado pasado ya se está convirtiendo me parece que en un programa de televisión que iba a ir todos los sábados independientemente de la cuarentena es lo que te iba a decir o sea esta cuarentena te convirtió en productor de televisión en tu casa si además la imposibilidad de tener técnicos de estar solo me convirtió en medio un hombre orquesta estoy ponchándome las cosas a mi cotidiano me llamó atención porque ahora que te estoy viendo tienes un Blue Yeti ahí tienes una cámara que no es la cámara de la computadora que te está grabando y vi que tienes esta sí es la cámara pasa que no estoy usando el estudio en este momento lo único que estoy usando es el Yeti pero después tengo el ATEM Mini acá me entran cuatro cámaras ¿ese cuál es? ¿qué modelo es? el ATEM Mini de Blackmagic Blackmagic es hermosísimo porque con esto puedes conectar cuatro cámaras y trabajar con bueno con edición de vídeo en tiempo real es muy divertido estoy aprendiendo que bien que increíble oye bueno ahora sí vamos a entrarle a la gran historia que es por la que llegué a ti que es y la mencionaste hace un momento finales de 2015 tú te acabas de separar después de 15 años con tu mujer regresas bueno seguías viviendo en Barcelona me separé pero no no me animaba a dar el gran salto que era volver a la Argentina no me animaba porque tengo en en Barcelona además en ese momento una hija de 11 años tenía y no no me permitía yo mismo volver a la Argentina y dejar de ser padre a tiempo completo entonces estaba separado ya de Cristina en muy buenos términos y eso pero pero seguía viviendo en Barcelona lo que hacía era viajar muchísimo a Buenos Aires a Lima a cualquier país de Latinoamérica para respirar aire mío porque estaba de verdad extrañando mucho estar de este lado y y en uno de esos viajes a Montevideo que fui a a leer cuentos yo hacía muy poquito muy poquito ocho días que conocía a una chica y que estaba empezando a tener una relación con con una chica de Argentina y la invité ese fin de semana a Montevideo también conociste por Twitter sí la conocí es una lectora mía que le firmé un libro un día en una presentación de Buenos Aires y la conocí fugazmente y después hablamos mucho por por Whatsapp y todo eso y y y nos empezamos a llevar muy bien y entonces la empecé a ver y y ese fin de semana la invité a Montevideo y ese fin de semana me me dio un infarto en una casa alquilada por Airbnb un infarto que casi me muero que me salvó esta chica esta novia flamante que yo tenía y el matrimonio dueño de la casa que nos estaba alojando los anfitriones de Airbnb me subieron un coche y me me llevaron a un hospital hicieron un montón de milagros sacrificios esta gente esta gente donó sangre para mi operación una cosa increíble y me salvaron la vida y después yo volví a Buenos Aires tomé la decisión de no vivir más en España me fui a vivir con esta chica que había conocido hacía tan poquito tiempo y un año después ya íbamos a ser papás y a las primeras personas que quisimos contarles que íbamos a ser papás fue a este matrimonio de Montevideo que me había salvado la vida entonces nos volvimos a Montevideo justo el mismo día que se cumplía un año de mi infarto a cenar con esta gente le llevamos un par de vinos y cenando les contamos que íbamos a ser papás y se pusieron muy contentos y nos empezaron a contar sobre ellos nosotros no sabíamos nada sobre ellos Javier y Alejandra nosotros como tenían una casa tan grande tan mansión pensábamos que estaban que estaban viviendo una vida muy holgada económicamente y nos contaron que no que estaban en la peor de las desgracias él era un gerente de una multinacional española al que habían echado cuando descubrieron que tenía un un problema renal crónico tenían que hacerle diálisis cuatro veces a la semana y perdió su trabajo perdió su cobertura social su cobertura médica y la estaban pasando pero pésimamente mal un tiempo antes de mi infarto de hecho para no tener que vender su casa pusieron en alquiler la casa de huésped en Airbnb esa fue la razón por la que estaban alquilando la casa de huésped y tampoco le fue bien con eso llegaron unos brasileños que le robaron las toallas y después aparecieron unos holandeses con un hijito hiperquinético que les rayó todas las paredes les iba mal incluso con eso y el tercero de los huéspedes fue un escritor argentino con una novia flamante que se infartó en el living de la casa y casi se muere o sea que estaban pasándola espantosamente mal y ellos nos contaban un año después todo esto y a Julieta a mi mujer y a mí primero que nada nos dio mucha vergüenza no haber preguntado por ellos haber creído como suele pasar siempre que los protagonistas de las historias somos nosotros que los demás son como personajes secundarios y cuando nos empiezan a contar todo esto yo me doy cuenta de que los personajes más valios que la historia verdadera es la de ellos que nosotros somos personajes secundarios de esa historia y de hecho le pregunté a Javier si había tenido que vender esa casa si la tenía en venta si cómo estaban económicamente si necesitaban algo y ahí ocurrió una cosa que yo sigo hasta el día de hoy creyendo que es milagrosa me dice Javier no Hernán pero vos ya me ayudaste vos te acordás me dice que cuando estabas internado en el hospital de clínicas con tu infarto te sonó el teléfono y le digo sí era un mensaje de estos automáticos de Airbnb cuando te vas de una casa que te piden una evaluación pública de tus anfitriones justo me pedían una evaluación pública de Javier Alejandra que me habían salvado la vida entonces yo en el mismo hospital escribí una evaluación pública medio divertida un poco muy creo que en homenaje a ellos pero con con un poco de humor excelente casa para tener un infarto agudo de miocardio está muy bien conectada con todos los hospitales los anfitriones te dejan la llave exactamente donde dicen que la van a dejar y después se convierten en ángeles de la guarda y te salvan la vida sin conocerte y donan sangre para tu operación y te llevan en auto al hospital y no te quieren cobrar los días que te quedas de más en su casa muy recomendable puse en esta evaluación pública que se viralizó muchísimo en internet y de hecho llegó a oídos del dueño de Airbnb de Joe Gebbia que es un multimillonario norteamericano que no podía creer que unos anfitriones le hubieran salvado la vida un huésped de su empresa y entonces se tomó un avión y se fue a Montevideo a conocer a Javier y Alejandra a ver si la verdad la historia que yo había contado en la evaluación pública y se quedó una semana en la casa de huésped de Javier y de Alejandra y Javier con su problema renal y con sus problemas económicos lo agasajó y le puso toallas limpias todas las mañanas y un día se pusieron a charlar Javier y Joe Gebbia y Joe Gebbia le preguntó qué era de su vida y Javier le dijo que era un gerente de una multinacional pero que estaba completamente desocupado y sin dinero porque se estaba dializando y que se pasaba el día intentando hacer una aplicación en el teléfono para conectar a pacientes de diálisis de todo el mundo a ver si por lo menos podía viajar a otro país como hacía antes se estaba aburriendo en Montevideo todo el tiempo y no podía viajar porque es muy difícil para la gente enferma de estas enfermedades viajar y a Joe Gebbia esta aplicación que estaba armando Javier le pareció un idea excelente le dijo si algún huésped de Airbnb tiene una enfermedad X está buenísimo poder conectarlo con alguien en otro país que tenga esa misma enfermedad porque va a tener su casa condicionada para esa enfermedad qué buena idea ¿por qué no nos asociamos? le dijo Joe Gebbia a Javier ¿por qué no me vendés esta aplicación o la hacemos juntos? e inmediatamente le mandó un contrato desde San Francisco con sus socios y Javier firmó ese contrato y un año después esa empresa de Javier se convirtió en la startup más rentable del Uruguay y hoy día tiene más de 166.000 clientes con diálisis que viajan de un lado a otro en el mundo de casa a casa mediante Airbnb incluso Javier mismo viaja todo el tiempo y la pasa bárbaro en uno de esos viajes le sonó el teléfono y le dijeron que había un riñón compatible y lo trasplantaron y ahora está sano y todo todo eso pasó por haber hecho algo que no no todo el mundo hace que es ayudar a alguien que se está muriendo fue increíble esto sobre todo porque cuando Julieta les golpeó la puerta cuando yo ya no podía respirar y me estaba muriendo y Julieta les golpea la puerta y les dice ayuda, ayuda, ayuda mi pareja está infartando en ese momento Javier y Alejandra estaban pasando el peor momento de sus vidas no les estaba saliendo ni una bien y además de eso un huésped de Airbnb se les estaba infartando y en vez de cerrarle la puerta a mi novia me ayudaron me subieron a un auto donaron sangre para mi operación me salvaron la vida es facilísimo facilísimo darle una mano a otro cuando vos teneras dos manos es facilísimo salvar a otro cuando vos ya estás a salvo pero ellos esa tarde que yo me estaba muriendo no estaban a salvo estaban en el peor momento de sus vidas y entonces mi agradecimiento es doble es triple y me encanta además la moraleja final me encanta que eso también los haya ayudado a mejorar su vida eso fue alucinante es impresionante impresionante es la versión del mundo real de estas historias de el viejo que tiene un hijo y que montaba caballo y después dicen que bien que monta tu hijo caballo que buena suerte y ya veremos y después se cae del caballo y se rompe la pierna y entonces que mal que tu hijo se rompió la pierna que mala suerte ya veremos llega el ejército y recluta todo el pueblo pero el hijo como tiene la pierna rota no puede ir entonces se salva ya veremos entonces es increíble y para ti Hernán esta moraleja de que fácil es ayudar a alguien cuando tienes las dos manos tú has cambiado algo independientemente de muchos hábitos que entiendo que también por por las limitantes médicas que te han puesto es una de las cosas que te llevó a dejar de escribir ¿has cambiado algo en cómo te relacionas tú con la gente? ¿en cómo piensas tú de la vida habiendo estado tan cerca de la muerte? no necesariamente me pegó para ese lado no no lo vi desde un lugar de reinserción o de repensamiento pero sin duda tengo otra relación con con mi contexto con mis alrededores soy consciente por ejemplo de estar en en un segundo tiempo para hacer una metáfora futbolística de estar disputando unos segundos 45 minutos que no pensaba disputar eso sí lo tengo muy claro yo era muy consciente antes del infarto de que iba a vivir 45 años como muchísimo lo tenía lo tenía claro y además no no hacía nada para impedirlo el infarto estaba en mis planes la forma en que fumaba la forma en que comía la manera en que me movía por el mundo indicaba muy claramente de que mi tiempo de vida era ese lo único que me me hacía mal era cada vez que me iba a dormir a la noche en esa respiración de fumador en esa respiración pensaba mucho en mi hija y en el poco tiempo que iba a estar con ella era mi única espina después me parecía bien me parecía que había vivido lo suficiente estaba como rendido estaba como resignado antes del infarto cuando llegó el infarto y pensé que me moría lo tomé con cierta naturalidad el haber sobrevivido y que el médico me haya dicho si dejas de fumar vas a vivir mucho tiempo esa cosa que nunca nadie me había dicho esa esa imagen de un entrenador diciéndote vas a jugar al segundo tiempo me hace caminar de otra manera el campo de juego estoy mucho más feliz y mucho más sano y entiendo la jugada mucho mejor y no estoy en absoluto resignado estoy viviendo mi mejor momento eso me está pasando y lo tengo clarísimo eso lo tengo muy claro te he oído también decir que tienes una mucho mejor relación con tu hija ahora que incluso no viven en el mismo continente pero pero muchísimo muchísimo mi vida en en Barcelona ahora lo entiendo de esa manera cuando yo estaba allá no me daba cuenta estaba deprimido pensando solamente en mi trabajo pero como como si fuera un techito donde resguardarme de la vida que no estaba ocurriendo del modo que yo quería me estaba yendo muy bien laboralmente y entonces yo me quedaba ahí escondido pero no tenía una una relación paterna muy no tampoco mala pero muy discursiva era muy de conversar muy poco de salir no iba con ella no iba con ella de la mano por la plaza le contaba muchísimos cuentos a la noche y nunca nunca me llevé mal ni ni fui un mal padre ni nada pero salía muy poco estaba muy encerrado y en cambio ahora con con Nina ahora tiene 16 años ya es grande pero y viene a Buenos Aires cada dos meses o yo voy a Barcelona muy seguido tenemos una relación muchísimo más expansiva que antes y nos llevamos realmente muy bien y y funcionan las cosas mucho mejor que antes claro ¿Qué otro cambio has implementado en tu vida más allá de de como te decía de lo saludable a raíz del infarto? Supongo que el más notorio es el que tiene que ver con la interpretación de de mis cuentos yo hasta antes de eso ni siquiera estaba en mis planes que este fuese hoy mi juguete más divertido yo no para mí escribir era todo lo que se podía hacer con las historias escribirlas punto la la cantidad de matices que estoy encontrándole hoy a las historias contarlas mirar a los ojos a un auditorio de 500 personas y saber controlarlo con una historia saber cuándo se van a reír y cuándo van a a sufrir y hacerlo sufrir y dejarlos en el sufrimiento un tiempo como un cocinero deja bullir un poco el caldo es maravilloso eso yo no sabía que eso en algún momento yo iba a poder hacerlo no tenía la menor idea de que eso era era un juguete al que yo iba a jugar lo mismo que ahora jugar con este cosito que te estaba mostrando para mí es divertidísimo empezar a entender cuándo quiero cambiar de cámara y por qué qué hace qué le hace mejor a una historia que yo cambie de cámara y poder hacerlo como quien toca un teclado forma parte de la historia si yo estoy contando algo acá y en un momento me estás viendo desde aquí y quiero hacer una transición al fluir de la conciencia y hago así y te lo cuento con otra voz me acerco un poquito más al micro funciona bueno estoy aprendiendo otros adjetivos siempre hay un adjetivo nuevo en la mirada en el switcher master en el teatro en la radio en la tele todo eso es estar jugando un segundo tiempo que no estaba en mis planes y me divierte muchísimo sí bueno qué gran oportunidad hay algún evento en tu vida Hernán que borrarías por completo o sea como que existen estos momentos trágicos y mucha gente probablemente hoy está viviendo esta crisis que tú estás viviendo con con crecimiento incluso pero lo está viviendo de una manera o alguna perspectiva que por ellos podrían desaparecer este tiempo en la historia en su vida en su memoria y que nunca hubiera pasado pero esto también significaría que todas las cosas que se originaron de esta situación o sea nuevos aprendizajes nuevas conexiones nuevas oportunidades nuevas conversaciones nuevas ideas también quedarían borradas tú borrarías algo en tu vida yo tengo esa conciencia permanente de que un el aleteo de una mariposa en Taiwán genera un terremoto en Tegucigalpa lo me da mucho miedo obviamente hay cosas del pasado que o me avergüenzan o o me hacen ser peor persona de la que podría ser y muy rápidamente en una primera instancia diría ay borremos eso pero yo creo que si borramos eso y después me doy vuelta no está más mi hija exacto pero ni loco ni loco borro nada me gusta todo lo que hay hoy me encanta lo que hay hoy no quiero tocar nada es como una casa de barajas enorme no quiero tocar nada porque lo que está pasando ahora es perfecto y lo que está pasando ahora es hijo de todos mis errores también y de todas mis vergüenzas entonces mejor dejémoslo así yo estoy de acuerdo contigo en esa filosofía ahora en los próximos 12 meses y no sabemos cómo se van a ver los próximos 12 meses pero ¿qué es lo que más te emociona a ti de lo que estás trabajando de tus proyectos es este programa no sé estoy en una etapa en donde lo que más me gusta es cómo funciona mi familia me gusta por ejemplo que hace 42 días que estamos con mi mujer y con mi hija en el mismo lugar y no nos estamos soportando estamos disfrutando y eso quiere decir que está funcionando muy bien que no nos estamos equivocando eligiéndonos entonces hoy el mejor proyecto que tengo es ese es disfrutar de eso me levanto la mañana y la miro a mi mujer y me encanta verla y a mi hija me gusta verlas cerca mío no me importa que no podamos salir o que está todo bien trabajamos en casa cocinamos me parece que es el mejor proyecto que tuve hasta ahora pues eres de los de los suertudos y qué bueno que le estás viviendo así yo también estoy disfrutando muchísimo mi familia nos tocó estoy en Acapulco aquí estábamos en un fin de semana largo y llevamos ya dos meses aquí así que no me quejo excelente excelente ahora Hernán tú hablas en una de tus historias de Américo que entiendo está basado en tu abuelo sí 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 y dices una frase cuando él se va a cortar el pelo por primera vez y que dices que él jura de verdad y para toda la vida y lo que yo quería preguntarte es si tú alguna vez has jurado algo así no esa historia no es de mi abuelo es de mi bisabuelo mi bisabuelo se bajó de un barco de una provincia de Calabria a Buenos Aires siendo muy jovencito y de verdad no tenía dinero para cortarse el cabello y fue a una barbería en donde el barbero le dijo te corto gratis si te haces de Racing en el cuento yo pongo de Boca Juniors pero la verdadera historia es de Racing y así fue mi bisabuelo de Racing por esa razón y así lo hizo a mi abuelo y a mi padre y yo mismo y ahora mi hija de dos años y medio es de Racing también por culpa de ese barbero pero lo que me contaba mi abuelo sobre su papá es que él había jurado con 17 años de una manera que solamente jura la gente que se va de la guerra escapando jurar de esa manera es un juramento hijo del miedo de la desesperación jurar para toda la vida me parece que personas felices y privilegiadas y que con todo el tiempo del mundo yo no juraría nada hoy cuando estás bien no juras nada cuando estás bien es todo posible y nada todo puede cambiar o no ahora cuando estás desesperado juras y firmas cualquier cosa no está bueno esos juramentos porque son juramentos que son hijos del miedo casi siempre y hay otra historia que me gustó mucho que es esta historia de Candela la arquitecta que recibe un mensaje en Facebook de una niña de 8 años que es su ella pasada ¿no? sí sí ¿qué pregunta crees que te haría tu yo de 8 años a ti? ¿qué le sorprendería de cómo ha pasado tu vida? yo tengo la sensación es una sensación un poco condescendiente y ojalá que no esté equivocado pero tengo la sensación de de no estar en deuda con ese chico siempre hablo con mi mejor amigo tengo un amigo desde desde los 5 años que es mi socio en la editorial hoy y que recordamos nuestras conversaciones de la escuela primaria sabemos muy bien lo que queríamos hacer cuando fuésemos grandes por suerte no fue un pensamiento solitario por suerte lo pude tener con mi mejor amigo y por suerte mi mejor amigo está acá para decirme ¿te acordás cuando teníamos 10 años que decíamos que queríamos hacer esto y lo otro? y lo que queríamos hacer es lo que estamos haciendo o sea no nos fuimos para otro lado nunca ni un milímetro y yo creo que en un punto una de las cosas que más me parecen importantes de mi propio recorrido es no haber perdido de vista nunca lo que quería ese chico siempre lo tuve presente siempre siempre supe que era por ese lado con todos los errores y las equivocaciones y siempre supe que era por ahí no creo que ese chico no me mira y dice uy te acordás que vos querías una cosa y después la otra no es más o menos esto es contar historia era lo que hacía a los ocho años con mis amigos les contaba historia y ahora también estoy haciendo lo mismo así que no no cambió mucho y hace poco vi un post tuyo en instagram en el que le das un consejo a un abogado que sé que no es tu profesión favorita a un abogado que te escribe por whatsapp sí y este consejo es búscate un trabajo que tengas ganas de hacer claro la sensación con ese muchacho es que no tenía muchas ganas de hacer eso y muchas veces se ven personas que hacen algo que no es lo que tenían ganas de hacer en los 12 años y a mí me parece que todo el problema del mundo está un poco sostenido en esa insatisfacción cuando las personas hacen cosas que no eran las que tenían ganas de hacer no las hacen bien y empiezan los problemas yo muy difícilmente pueda ser muy amigo de gente que hoy está haciendo algo distinto a lo que quería hacer a los 12 años mis amigos casi todos mis amigos verdaderos han ido por un camino que hoy pueden mirarse al espejo bien y me parece que ese mirarse al espejo y estar contentos con el resultado es lo que a mí me gusta de las otras personas ahí es donde me abro realmente y puedo ser amigo de otro aunque es difícil saber a los 12 años que quieres yo tengo sé que has dado como 20 pláticas TEDx yo he dado una pero en esa no tantas tres en esa plática justo hablo de eso de como yo me acuerdo el día que mi mamá me dijo que debería de ser ingeniero y porque estaba jugando amarrar hilos por toda mi casa nada que ver pero me dijo que tenía que ser ingeniero o que debería ser ingeniero y terminé siendo ingeniero y después de de la vida me di cuenta 20 años 25 años después que no quería ser ingeniero y que no era tan estructurado ni tan rígido como había creído que tenía que ser ¿no? entonces bueno yo no fui lo que quería ser a los 12 años pero creo que estoy llegando a ese punto pero posiblemente no era ingeniero lo que quería ser a los 12 años tu mamá pensó no exacto es a lo que voy es a lo que voy yo o sea me fui por un camino que no era el mío y hoy creo que estoy siendo mucho más quien no sé nunca lo puse en papel ni nunca dije quiero ser esto o lo otro pero creo que hoy estoy mucho más alineado con ese niño de 12 años de lo que estuve en los últimos 30 tiene que ver siempre con la satisfacción cuando haces algo que harías incluso si nadie te pagara ese es tu camino si haces algo independientemente de la retribución si lo vas a seguir haciendo bueno encontrarle la rentabilidad a eso porque tu camino es ese bueno eso es lo que estamos haciendo tú y yo ahora claro exacto exacto si pudieras adquirir un talento el que fuera sin ningún un esfuerzo extra ¿qué talento adquirirías hoy? si podemos si podemos volar imaginarnos todo la invisibilidad me encanta ser invisible me parece alucinante y si pudieras adquirir un talento digamos más real más real me gustaría saber cortar vidrio de manera exacta sin usar sin usar regla o sea si me das un pedazo de vidrio gigante y tú me dices necesito que me cortes un 60 por 40 hacer y te lo doy eso me encantaría ¿por qué te gustaría saber cortar vidrio? porque nunca te cuento es una historia que nunca la escribí en ningún lado me imagino que porque no tiene ningún valor más que anecdótico 12 años jugando a la pelota en mi casa rompo un vidrio me habían obviamente prohibido jugar a la pelota dentro de casa no había nadie en casa entonces quiero solucionar ese problema mido el vidrio 60 por 40 y me voy al señor que vende vidrio así por favor me da un vidrio de ese tamaño y me dice ¿de cuánto? 60 por 40 me dice y sin tomar ninguna regla agarra un un vidrio enorme y hace y me lo da y para mí eso fue milagroso llego a mi casa y lo pongo y calzaba exacto cuando volví a pagarle cuando lo volví para pagarle al hombre el dinero le pregunté cómo había hecho y me dice son 25 años pibes me dice 25 años ¿qué hago esto? o sea no es un milagro es lo que hago pero para mí era milagroso milagroso a mí me encantaría tener esa capacidad pero sin estar 25 años cortando vidrio de un día para el otro ser perfecto saber medir esas historias que se te quedan ¿no? claro y no sabes ni por qué se te quedan exacto Hernán ¿cuál es el libro y que no sea de los tuyos que más has regalado y por qué? supongo que el principito porque los libros que he regalado se los he regalado siempre a a chicos de entre 11 y 13 y sé que es una excelente lectura inicial excelente lectura inicial así que posiblemente haya sido el que más regalé no 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 suelo regalarle libros a personas grandes solamente a niños y ese libro está muy bien para regalar oye Hernán hace un momento estabas hablando de que bueno algo de lo que has aprendido más desde 2015 es básicamente de oratoria por llamarle de una manera ¿no? estás hablándole a públicos manejando emociones con pausas tonalidades timbres de voz ¿has estudiado algo? ¿has tomado algún curso? ¿has leído algún libro? ¿hay algo alguna herramienta que podrías recomendarle a alguien que no esté escuchando? no lo único que he hecho con mucha obsesión fue grabarme en estos primeros meses en donde Mario Pergolini me pedía historias yo lo que hacía era grabarme en Audacity o en cualquier en cualquier programa de edición de voces para entender lo que estaba pasando para entender para entender por qué algo funciona y algo no por qué algo es aburrido y de repente no lo que hice fue eso pero no, no nunca jamás ¿te grababas mientras lo leías a alguien más y tenías de esa manera el feedback o tú solito inferías solo, solo solo hacía grabaciones me fijaba que pasaba con los tiempos muertos con los silencios un trabajo casi de sonidista de ver cómo funcionaba eso después empecé a darme cuenta que cuando hacía la voz de mi madre en alguna historia tenía que bajar un poco los graves con la voz de mi padre subir un poco los graves empezar a trabajar la velocidad y el ritmo empecé a entender cosas por mi propia curiosidad de metodología de trabajo pero eso me ayudó mucho a escribir o a reescribir o a reinterpretar lo escrito en un párrafo muchas veces ocurre cuando estás escribiendo que te gusta demasiado tu propia voz entonces podés contar algo en 10 segundos pero preferís contarlo en un minuto porque te está gustando como lo estás contando cuando vuelves a reinterpretar lo que escribes ahí te das cuenta que estás escribiendo de más eliminar es maravilloso por eso te contaba al principio de esta charla que escribir sencillo llega a un trabajo tremendo sobre todo de matar el ego de eliminar cosas porque te está gustando tu voz como suena tiene que ser más importante la historia que tu propia voz si estás hablando incluso de ti mismo no tienes que hablar de ti mismo por heroicidad incluso si sos el malo del cuento tenés que contarlo entonces todo eso te hace bajar un poco el ego y eliminar adjetivos si estás haciendo tres veces el mismo chiste dejar la mejor vez y lo otro no quitarlo y quitar 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 todo el tiempo eso me parece que es el mayor aprendizaje de leer en voz alta entender que lo que lo que has escrito no está tan bueno que empieza a ser mejor cuando empiezas a desaparecer tengo un amigo que se llama Mauricio Cabrera y él es un gran creador de contenido y fue editor de varios sitios de deportes y tenía un sitio que se llamaba Juan Fútbol que hacían caricaturas de fútbol y fue de los sitios o de las páginas de Facebook más visitadas varios años y él me decía que su línea editorial tenía una regla que era anorexia de palabras que tenías que poder decir lo más que pudieras en las menos palabras posibles y si se sobraba una palabra se tenía que ir absolutamente y eso cuesta un montón al principio cuando no cuando no tienes muy clara tu voz tu verdadera voz tu estilo tu ritmo cuesta muchísimo porque te da la sensación de que cuanto más palabras pongas más contextuado vas a estar el otro te va a entender mejor y es todo lo contrario eso es limitar la palabra es quitarle 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 todo el tiempo por eso lo sencillito lo simple no es tan simple ya Hernán quiero ser respetuoso de tu tiempo y sé que es tarde si pudieras escribir un mensaje en el cielo para que millones de personas lo vieran ¿qué diría? todo es un ensayo ¿qué significa eso? que no hay que preocuparse tanto que no es la función lo que está pasando en este momento que no es el debut es un ensayo general increíble Hernán la verdad es que es increíble platicar contigo me encanta la manera en que cuentas historias yo agradezco tu infarto la verdad porque gracias a eso he podido conocerte y he podido escuchar tus historias eres un crack y me encantará verte en México ahora que vengas cuando todo esto se levante ¿dónde puede seguirte la gente? sé que eres súper activo en redes sociales ¿dónde estás más? Twitter Facebook Instagram estoy en en HernánCaseri.com es donde están las cosas que me interesan que el otro vea o sea mis cuentos mis libros mis podcasts lo que hago está en HernánCaseri.com de hecho dice quieres ver quieres escuchar lo que hago en radio ver lo que hago en tele bajarte un PDF gratuito comprar un libro ver un streaming está todo ahí luego lo que hago en redes es más que nada difundir lo que hago fuera de las redes que es lo que más me interesa ¿y dónde te pueden contactar? ahí mismo en HernánCaseri.com está está todo mi email mi teléfono lo que quieran no suelo esconderme de esa bueno ya lo sabes o sea me has contactado por Instagram y rápidamente hemos conversado Hernán ¿hay algo más que quieras agregar? no primero que sinceramente me sentí muy cómodo en la conversación no es una cosa que suela decir al final de las de las entrevistas pero en este caso es absolutamente real me sentí muy cómodo y sentí como que nos entendíamos y eso está muy bien y te agradezco mucho eso porque no es habitual así que es todo lo que quería decir Hernán ha sido verdaderamente un placer y un honor platicar contigo y no eches en saco roto si vienes a México déjame invitarte lo que sea que puedas tomar si estás tomando cerveza si no compramos mate la verdad es que por lo menos de mi lado se generó como una buena conexión y estaría bueno que nos encontrásemos cuando vaya para allá así que espero que así sea pues muchas gracias Hernán que tengas muy buena noche bye disfruté muchísimo de esta plática con Hernán y aprendí cosas invaluables definitivamente espero conocerlo algún día en uno de sus viajes a México si te gustó este episodio compártelo con alguien usando el link cracks.la diagonal 069 también sigue cracks podcast en Spotify o en iTunes y suscríbete ahí calificándonos con 5 estrellas para que más gente nos pueda encontrar mencióname en Instagram o Twitter como arroba oso traba y menciona a Hernán como arroba casiari casiari se escribe c-a-s-c-i-a-r-i puedes encontrar links a todo lo que hablamos Hernán y yo en cracks.la diagonal 069 y eso es todo por hoy yo soy oso traba y espero que tengas una semana de cracks hoy quiero invitarte a war room week estoy organizando una semana de conferencias 100% gratuitas online en las que junto junto con invitados de primer nivel voy a abordar estrategias para ganarle a la crisis en tu negocio todos los días me acompañarán invitados del podcast como Pablo Hernández y Everto Taracena así como empresarios y emprendedores que me van a compartir las acciones y estrategias que están implementando en sus negocios hoy en tiempo real para no solo sobrevivir sino crecer en tiempos de coronavirus war room week empieza el 11 de mayo y es totalmente gratis y para garantizar tu acceso simplemente tienes que registrarte en cracks.la diagonal crisis estoy muy emocionado por este evento y espero que no te lo pierdas gracias y y y y y y y y y